No hay mejor vocero que uno mismo. En No está todo dicho, te presentamos una entrevista única, con un ser único. Esto es Encuentro en Tercera Persona, el invitado de hoy. Darío Barassi. Bueno, ahora sí, lo tenés a Darío Barassi, acá lo ves. Perfecto, lo estoy viendo, fachero. Fachero, lo ves fachero. Es de lindos rasgos. Es de lindos rasgos. Es de rasgos armoniosos. Sí, hay que reconocerle que el gordo tiene como esa naricita, tiene una boca linda, tiene unos dientes. Es de buena cara. Es lindo de cara. Bueno, yo lo escuché varias veces a él decir que si fuera flaco sería realmente un quilombo para la sociedad porque es demasiado fachero. Yo lo escuché decir muchas veces. Es cierto que tiene rasgos muy armoniosos que por ahí al tener la cara más grande se pierden. Sí, se disimulan un poco. Y está casado. Sí, el gordo está casado. ¿Y cómo se encaró Darío Barassi a su pareja? Tengo entendido que le costó horrores. Horrores al gordo porque creo que se conocieron acá en Buenos Aires los dos y el gordo ya es muy enamoradizo. Y ya cuando la vio dijo, el amor de mi vida. Es muy intenso. Uf, insoportable. Ah, piensa y dice esto. Siente mucho, ese es el problema. ¿Siente fuerte? Si pensara mucho sería más interesante, pero siente demasiado. Siente demasiado. Ama demasiado, sufre demasiado, odia, insoportable. Y desde el día uno, ella estaba de novia, ella estaba como en otra, eran amigos. Ah, fue por mucho. No, no, ocho años más o menos remándola, pobre gordo, pobre gordo, a pesar de esa cara. Y estaba de novia, pero a él ya le gustaba cuando ya estaba de novia. Porque ella como que le hizo descubrir otro Buenos Aires a él. Porque con ella empezaron como, ella lo iba a ver al teatro off, que sus amigos medio que muchos no lo encantaban tanto. Con ella empezaron a hacer salidas más íntimas. Lo conectaban más, él se iba redescubriendo con ella. Pero ¿y él cómo se da autoestima? ¿El qué pensaba? A ella yo le gusto, pero todavía no lo sabe. Yo sé que él una vez le llegó a decir, ¿qué pasa? O sea, te gusta todo de mí, salvo mi cuerpo, es eso. Me contó. Pero que es muy directo. Muy directo. Porque viste que es intenso. Ah, te hace sentir raro. Sí, pregunta incómoda. Y seguramente ella se quedó perpleja, como diciendo, ¿cómo le digo a este gordo? No sé. Ella claramente no estaba enamorada. Pero él se quiere tanto a sí mismo que él estaba convencido. Pero llegó un verano marplatense, en donde ella ya estaba soltera hace rato, qué sé yo. Y bueno, parece que estaban ahí en la playa. Estaban en la playa. ¿Qué estaban? ¿En la parte de Constitución? ¿Estaban más en el centro o más para lo de Punta Mogote? Pasando el faro. Pasando el faro. Ah, pasando el faro. Pasando el faro. Juntos. Estaban juntos y un grupo de amigos. Sí. Unos de Buenos Aires y otros de Mar del Plata. En esas tipo, las más cancheras, la caseta, todas esas que tienen más onda. Sí. El gordo seguro estaba sin revera, pero panza abajo, porque la espalda es como, es sexy, pero de dado vuelta es más complejo. Ah, tiene buena espalda. Tiene buena espalda. Tiene buenas pantorrillas. Entonces, siempre cuando va a la playa es como panza abajo. Ah, los gemelos son buenos. Uf, no sé si los viste. No, no los vi. Le digo al gordo que te mandé una foto, no sabés qué son. Y entonces, ahí en la playa es donde sucedió. Algo pasó como que, creo que fue, bueno, esto es muy íntimo, no sé por qué el gordo me lo contó, pero como que empezaron como, estaban los dos tomando solo, un al lado del otro, y empezaron con unos jueguitos con los dedos, como que por primera vez había... ¿Empezaron a tocar? No, 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 simplemente las manos. Sí, sí, las manos, digo. Ah, pensé que es muy fuerte la pregunta, dije... ¿Por qué acá? Pobre, claro. Viste, la hora, Guido, pensaron que me están preguntando. Y hubo una conexión física. Sí. Y esa misma tarde se fueron a pasear por la playa juntos y ya pasó lo que tenía que pasar. Ah, y qué loco, porque Darío Barassi cuenta que en la adolescencia quizá lo único que sufría de su cuerpo era en la playa. Y fíjate que es en la playa donde seduce a su esposa, a la mamá de su hijo. Sí, yo creo que ya era como toda la exposición, estaban muy expuestos los dos. Y había como un relaje, no había impresión, viste que en el verano siempre uno se tiende a relajar y como, bueno, no preocuparse. ¿Ese juego de los dedos fue cuando ya está cayendo el sol? No, fue tipo antes del almuerzo. Ah. Hubo una partida de bola y playero previo, cayeron volcados sobre la arena, se estaban bronceando y es como jajaja, deditos. Deditos la mano. Deditos mano. Y él, pero en la playa siempre es complicado el juego erótico. No, pero es que tampoco fue erótico, fue deditos, caminata, charla y ahí ya como que se blanqueó la situación. Ah, ¿se dijeron algo? Yo creo que se habló, pero no fue el primer beso ahí. No, 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 no me acuerdo cuando me contó el gordo, pero no fue ahí, pero ya ahí es como que se blanqueó la situación, ya era como muy evidente, ya había una conexión linda. Y hay algo que sienta Darío Barassi que debería cambiar porque a ella le gustaría que él lo cambie, pero a la vez siente, no, es imposible que yo cambie esto. Todos tenemos en pareja cosas que decimos, y a mi mujer le gustaría que yo cambie, pero no, ¿cómo lo cambio? Sé que en ese momento el gordo también estaba como arrancando con su carrera, con su real vocación, hasta ahí él era abogado, era un abogado que estudiaba teatro off acá a Ander en el Abasto. Y parece que en ese momento el gordo arranca como notero en un programa y su vida empieza como... ¿En qué programa era notero? En AM estaba el gordo. En AM a la mañana. Sí, en AM a la mañana con Vero Lozano y Montero. Sí. Y entonces ahí arrancó como toda una vorágine nueva para él en donde él empezaba como a definirse también como persona, pero profesionalmente. Sí. Y eso fue un quilombo para la pareja. ¿Se sentía grosso en ese momento? ¿Él cuando ya ahí era como que estaba...? No, estaba más perdido. Ah, no, no estaba agrandado. No, todavía no estaba. Todavía no estaba agrandado. Terapia. Ya se va agrandado, bancalo. Sí, sí, se va agrandado. Dale tiempo, dale tiempo que solito se agranda una barbaridad de ese gordo. ¿Y entonces...? En ese momento que era un poco más sano, estaba temeroso, estaba dubitativo porque tenía que soltar toda otra carrera que le había llevado seis años estudiarle, qué sé yo. Entonces en ese momento la pareja así, y habían esperado tanto para estar juntos, que habían demasiadas expectativas, y era como bueno, las iban como enfrentando lo utópico y lo real, y él también se iba como definiendo su carrera y de repente a las tres de la mañana se tenía que ir a seis a recibir a Susana. Y por ahí salían juntos y de él le hablaba mucho de Pepe Pompín, que no aplicaba. Y ella, una psicóloga, entonces enamorada de él, no de Varasi, sino de Darío, decía que Pepe Pompín me chupa un huevo. Y bueno, entonces hubo ahí como un proceso que hubo como que redefinir un poco. ¿Y quién dijo de seamos padres? No, fue como todo en esa pareja, porque los conozco bien, todo es muy, muy hablado, todo es muy decidido, todo es muy... No hay cosas así al azar, es una pareja que charla mucho. ¿Pero fue él más que dijo tengamos un hijo? No, no, fue muy mutuo. Muy de los dos. Disfrutaron mucho la pareja, mucho tiempo, viajaron mucho, lo patearon bastante, porque él tiene 35, ella también. ¿A él le gusta sacarse fotos cuando viaja a los lugares? Uf, es que básicamente es una pasión intensa, intensa. Que quede el recuerdo en todos los lugares donde saquémonos acá para que quede el recuerdo. Y hay ángulos que favorecen, ángulos que no. Además que lo van a ver los hijos, los nietos, el día de mañana cuando se saca la foto. Sí, eso sí. Ah, ¿está pensando en la foto? Y cómo va a quedar el diseño del álbum, porque se van a imprimir después. Ah, ¿las imprime? Sí, claro. Ah, se encarga de imprimirlas, ¿no? Las mejores, después se separan en carpetas, tales para redes sociales, tales para imprimir. ¿Le gustan algunas que ve, dice, estas deberían en blanco y negro? No, por supuesto. Y hay algunas que en sepia. Ah, Dios, en sepia, lo que favorece. La roja piensa mucho. Y siente tanto, además. Y diseña, sí. Sí, es intenso en todo, en todo. ¿Presenció el parto? Por supuesto. Me dijeron que estuvo ahí acompañando, respirando, pujando, le pasó todo. Se fueron de viaje estando ella embarazada y él estaba muy sintomático. Tuvo náuseas, mareos, antojos. Ella impecable. Ella impecable. A ella no le pasó nada en esos tres meses. Él todo. Estaba con náuseas. Y tomaba medicamentos. Sí. No comía verduras porque le caían mal las que estaban lavadas afuera de casa. ¿Fue cesárea programada? Fue, finalmente fue cesárea programada. ¿Pero no quería él que sea programada? A él le encantaba que fuera programada. Ah, él quería. A él le gusta todo programado. Sí, programado. Todo, horario, día, lugar. Habló con la clínica elegida para pedir la mejor habitación. ¿Qué cosas quería que ya estuvieran en la habitación para cuando llegaran? Ah, se iba todo anticipando. Sí, él es muy de anticiparse, de organizar, de proyectar. Y de todo eso que proyecta, que piensa y su ansiedad, se encuentra con Emilia. Y ahí la cosa no se complica un poco en cuanto a... Mirá, tengo entendido que se le alteró el mundo a niveles trombóticos. Está desorientadísimo. No puede, perdió agenda y eso a él lo desquicia. Pero está haciendo enseñanza pura. Está chocho, está entregado, está tranquilo, cosa que generalmente no estaba. Está menos ansioso, que también es rarísimo en él. Se le alteraron las prioridades y está como todavía tratando de definir un poco cómo, pero ni siquiera tiene tiempo para pensarlo. Así que simplemente vive y pasea con su hija unas 3, 4 horas a la mañana. Toma el desayuno con ella en algún café en la esquina de su casa. Y la vida es esa. Después va, labura, vuelve a la baña. Pero labura mucho a la vez porque tiene varios trabajos. Como que todos los llaman y él bastante que accede porque hace cosas para Flow, con Suari hace... Sí, señor. ¿Qué trabajos tiene? En este momento sé que El Gordo está haciendo Choco en línea, que es una serie digital para Flow en Cable Edición, que sale todos los viernes con un crack, que es el señor Adrián Suar. Y también con Suar va a hacer una película este año, dirigida por Marquitos Carnevale, con Sole Villamil y Gabriela Toscano. Y después sigue con un fenómeno, un sucesito teatral, porque es chico, pero a la vez explota, sale a llena todo el tiempo, con Vero Ginás, que le dice gordo y él le dice amarga, que está de miércoles a domingos ahí en el Multitavariz. Carcajada salvaje. Esos obrones intensos, pero que funcionan bárbaro. La gente se recontra caga de risa. ¿Es católico, Darío Barassi? Súper católico. ¡Muy católico también! Intenso. Es intensamente católico. En su momento es un tipo de fe. Es un tipo de fe. Tal vez no es de tanta práctica. Antes era más de práctica, ahora es más de fe. ¿Pero reza, Barassi? Sí, sí. Habla, no reza. ¿Le habla a quién? A Dios. Sí, a Dios. Hay un rezo primero y después hay una charla. Mano a mano, me está pasando esto, quiero esto. ¿Duda a veces más que esté ahí o siempre cree? No, cree, cree. ¿Cree? ¿Sabe que está ahí? Sí, sí, porque básicamente es una cuestión de fe. Es una cuestión de Dios. O lo tenés o lo tenés. O creés o lo creés. Pero no se lo juzga. Ya está. Ya lo tiene. Lo tiene. Sí, tal vez lo aprendió. Pero después cuando pude elegir si sí o si no, elige que sí. Así que sí, cree. ¿Cuál es la mujer famosa que le parece más linda? Es una opción media obvia, pero le pasa porque hay algo de esa mujer que le gusta que es Julia Roberts. Julia Roberts. Sí. ¿Y Argentina? Tiene que ser famosa. Conocida. De cualquier rubro. No sé, el gordo esto no me lo comentó. Ay, qué gordo cagón, que no tiran nombres. ¿Y una persona, hombre, que le guste? Es un momento incómodo para vos, Guido. Bueno, me dijo. ¿Qué querés te diga? Me dijo que había algo en tus ojos. No sé, lo comentó. Hacete cargo, lo generás. Algo de esto sabía igual. Ah, viste, estabas informada. ¿Quién le parece Pachelo al gordo? No. Ahora está hablando mucho con Zavala, con Mariano Zavaleta. Ah, muchas fachas Zavaleta. Muchas fachas Zavaleta. ¿Por qué tantas fachas Zavaleta? Zavaleta. Al gordo le molesta. Y generalmente el gordo es de odiar mucho a sus amigos estéticos. Sí. A veces sueña que los atropella. Ah, sí, tiene sueños que mueren ellos. Sí, sueños. Al gordo no le gusta la gente que es mejor que él en algún aspecto. Alguna vez dijo que cuando aparece un hombre como los que le gustan a su mujer, él los odia. Sí, de entrada. ¿Podría ser el estilo Zavaleta? No, no, Zavala no es el estilo de mujer. No, ¿el estilo de tu mujer es? El estilo de mujer de la mujer de Varasi. De la mujer de Varasi, sí. El estilo de mujer de Varasi son un poquito más... Tiene que ser un tipo que sea más una profesión clásica, pero que tenga su lado hippie, que toque un instrumento, que tenga buena voz, barbita. No, a ese no le ganás más. Que haga buen asado. Me gané de mearlos, básicamente, pero bueno. El día que todo termine para Varasi, porque en definitiva, qué sé yo, un día va a perecer, se va a ir de este mundo a Varasi, porque a todos nos pasa. Le angustia, le angustia el planteo a Varasi. Quiere irse de la situación, me está diciendo. Es feo eso, pero también a Varasi le va a pasar. Sí, a Varasi también le va a pasar. Sí, también le va a pasar que se muere Varasi. Bueno, vamos rápido. Me molesta. Es horrible, pero a todos nos pasa, pero es como... Entonces la pregunta remanida, también difícil de contestar, porque siempre se la hacen a otro, nunca a uno, es qué pondría en su epitafio. Estas son esas preguntas que uno a veces ya las escuchó, pero no, no... ¿Qué pondría en su epitafio? Pero, digamos, que es un hombre... Este... Fue un hombre amado, que supo a quién amar. Un hombre que fue feliz. Me está costando como la redacción, pero bueno. Hay algo de eso, del amor, de la compañía, de la felicidad, de la vocación. Tiene que ir por ese lado, digamos. Un hombre que se muere satisfecho. Fuerte el aplauso para Darío Varasi en tercera persona. Muchas gracias, Darío. Gracias, Genio. Un placer.